Muchas gracias, señor moderador. Es un honor para mí representar al Ecuador en esta mesa redonda sobre la inclusión y cohesión social, contribuciones de los inmigrantes y la diáspora y las remesas. El Ecuador es un país tanto de recepción como de origen de migrantes. En este sentido, el gobierno despliega importantes acciones dirigidas a la atención de más de dos millones de ecuatorianos que viven en el exterior. Algunas de estas acciones se enmarcan dentro de la temática propuesta por esta mesa y los objetivos que en ella se analizan. Sobre la protección consular a con nacionales en condición de vulnerabilidad en el exterior, el Ecuador ha emitido importante normativa y protocolos relacionados con esta temática como el protocolo para procesos de protección a ecuatorianos en condición de vulnerabilidad en el exterior y el protocolo de actuación interinstitucional para la atención y protección integral a víctimas de trata de personas. Sobre el objetivo 20, promover transferencias de remesas más rápidas, seguras, económicas y fomentar la inclusión financiera de los migrantes, debo destacar que el Ecuador recibió por concepto de remesas durante el año 2021 alrededor de cuatro millones trescientos mil dólares, lo cual representa el tres coma cuarenta y cinco por ciento del producto interno bruto en el país, lo cual muestra el importante aporte de los compatriotas migrantes a la economía del Ecuador. Mi país trabaja con las instituciones nacionales competentes en temas de educación financiera y en líneas de acción para el fomento de emprendimientos impulsados por las personas en movilidad humana a través de capacitaciones, asesorías y líneas de crédito favorables por parte del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Ban Ecuador. En relación con el objetivo 16, las instituciones nacionales articulan acciones que promueven la inclusión social de la inmigración de retorno, con talleres de capacitación laboral organizados por el Ministerio de Trabajo, el reconocimiento de títulos universitarios y la homologación de documentos como los de conducción, a fin de facilitar la reinserción de los migrantes en el país. Sobre el objetivo 22, establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas, el Ecuador ha suscrito convenios en materia de seguridad social con países como España, Chile y el Perú, y está en negociación con Canadá, Italia, Suiza y Paraguay. Además, se difunden en el exterior los servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que están dirigidos a favor de la población ecuatoriana migrante. Consideramos que la cooperación entre los países para el cumplimiento de los objetivos del Pacto Mundial se debe fundamentar en la protección de los derechos humanos de los migrantes. El Ecuador dispone de un marco jurídico e institucional para este propósito y acciones que en la práctica promueven el cumplimiento del Pacto Mundial, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.